Con bloqueos, hoy asociaciones de pescadores del Corregimiento del Llanito iniciaron sus protestas por la situación que para ellos no ha tenido la atención pertinente por parte de las autoridades ambientales frente a la presencia de peces muertos en el Caño del Rosario. El motivo de la protesta es porque nosotros encontramos los pescados muertos, los pescadores estamos llevando pescados contaminados. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un gran plantón para que nadie venga a pescar acá, para que ninguno de ustedes se contamine con esta gran mortandad de pescado. Estamos esperando respuestas porque necesitamos respuestas porque la verdad es que ningún ente competente se ha hecho en el momento sabedor de eso porque la verdad ellos nos están diciendo de que no saben nada. En el lugar, otras asociaciones sindicales realizaron acompañamiento escuchando a quienes aseguran es incierto lo que harán en su ejercicio de pesca ante el panorama de contaminación por la presencia aún de peces muertos. Han muerto muchas especies de pescado como la doncella, el bagre, el bocachico y otras que se han visto afectados por eso. Entonces el pescador se ha visto afectado por todo, por todo, por culpa de las contaminaciones. Venga Ecopetrol, que venga el alcalde, que venga personas que puedan tomar decisiones. Nosotros, toda la comunidad, nunca nos hemos encerrado al diálogo, siempre a la concertación, a la negociación para llegar un gana-gana empresas, trabajadores y comunidades. Estas asociaciones seguirán esperando pronunciamiento y orientación de entes ambientales competentes para actuar frente a lo que sucede en el Caño del Rosario. Gracias. 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 Gracias.